¿Tenía usted conocimiento días antes? Sí, pero ¿qué hacemos? Hay que tener nada, hay que pasar más rápido. Sí, me parece demasiado caro, demasiado caro. Cuando subió de 5.56 todavía era un poco aceptable, pero ahora ya mucho, es 7.50. Es la reacción de conductores ante el reciente incremento del peaje en la Panamericana Sur. 7.50 es ahora el pago por el derecho a transitar en la vía administrada por rutas de Lima. Cuando quieren suben, cuando quieren se les da la gana de hacer lo que hacen y abusan de la gente. Esto ya está, estamos aburridos de esta cosa ya. Este es un repaso por el incremento del peaje a lo largo de los años. En 2013 usted pagaba la cifra de 3.50. Al año siguiente el aumento se dio a 4 soles. Dos años después, para el 2016, el incremento fue de un sol. 50 céntimos de aumento para el 2018 y cuatro años después, para el 2022, el incremento llegaría a 6 soles 50. En la actualidad, 2024, usted paga por las vías concesionadas a rutas de Lima, 7 soles 50. ¿Por qué tan caro, amigo? Estuve con 6 soles 50, ¿ahora cómo hago? Diferente panorama se vivió hoy en Puente Piedra. Las garitas de Chillón amanecieron sin personal ni computadoras para el cobro del peaje, luego que la concesionaria decidiera acatar la medida cautelar aprobada por el Poder Judicial y solicitada por la Asociación Casa Huerta de El Paraíso. Se ha dejado de cobrar en las caritas de peaje porque es un trabajo de muchos años de todos los vecinos que organizadamente han salido a reclamar su justo derecho a libre tránsito. Considerando 8 de esta resolución del juez, indica básicamente que se han vulnerado los derechos a libre tránsito. Por eso es que los vecinos han presentado esta medida cautelar para que resguarde esos derechos fundamentales que tienen todos los peruanos de transitar libremente. Sin embargo, a primeras horas de la mañana, algunas de las vías de la Panamericana Norte a la altura de las garitas se encontraban cerradas. Sí, yo creo que es una provocación de rutas de Lima, es un desacato a la orden de este juez que indica primero que dejen de cobrar, ya dejaron de cobrar, pero el dejar de cobrar no significa que dejen cerradas las vías, significa que desaperturen todas las vías para que los vecinos puedan transitar libremente por la Panamericana Norte. Rutas de Lima ha detallado que apelará a la decisión del Poder Judicial, mientras que el alcalde de Ancón ha convocado a una marcha pacífica para este miércoles a las 7 de la mañana en apoyo a la medida ejecutada.